Comercio minorista cierra el año en las Tunas con la venta de los productos de aseo personal según lo planificado. Para el 2014 cuenta con un plan similar según nos informa la directora comercial de la Dirección Provincial de Comercio, Odalis Marchand Herbas. El año 2003 el aseo en la provincia de las Tunas no ha tenido ningún tipo de dificultad en ningún tipo de surtido, tanto los jabones como los detergentes. En el año 2014 tenemos el mismo plan del 2013, por lo que los abastecimientos que nos llegan para este giro van a ser las mismas cantidades del año 2013 al 2014. Por ahora a nosotros no se nos ha planteado que haya situación difícil ninguna con estos productos. Sin embargo, la Dirección de Comercio no ha terminado de la misma forma en cuanto al alcance de la leche en algunas dietas médicas. Respecto a los criterios que puedan existir en la población sobre la entrega del sustituto lácteo a las dietas de leche en polvo, te podemos aclarar que esto nada más va a ser lo que queda del mes de diciembre y el mes de enero, autorizado por salud pública a nivel del país. Nosotros, si hubiese que prolongar esta situación por algún tiempo más, se le entregará oportunamente la orientación a cada emisora de radio, y la televisión para su aclaración a la población, pero hasta ahora solamente es lo que queda de diciembre y el mes de enero. Mirada informativa a una lista de comercio en las Tunas. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.